Final Fantasy 7 River tiene un fallo horrible, y no, no es el combate, tampoco son los gráficos, tampoco es la historia. ¡Ya ves en ese carajo! Y vas a preguntar, ¿qué es? Adivina qué es. Es el modo foto. El modo foto de Final Fantasy 7 es de lo peor que he visto en un modo foto en años. Y vas a decir, Ferdinand, no tiene nada que ver la experiencia de un juego con un modo foto. Y estás en lo cierto, pero últimamente hemos visto videojuegos que puedes llegar a tomar este tipo de fotografías sin necesidad de mods. Y este modo foto apesta por dos razones. Los límites de la cámara no te dan libertad. Mira cuánto podemos mover de izquierda a derecha la cámara. Ahora mira cómo podemos mover de izquierda a derecha, arriba, abajo, atrás, hacia adelante en Spider-Man 2. Se ve una gran diferencia, ¿no? Nos encapsulan en un cubo de 3x2. Tiene una cámara súper limitada. No tienes la libertad que tienes con otras cámaras de modo foto. Esta cámara te encapsula y no puedes moverla más allá de 2-3 metros. Para lograr una buena foto o un buen recuerdo, es una mierda. La profundidad de campo. Una foto, a mi punto de vista, debe tener profundidad de campo. Ayuda a separar el sujeto del fondo. Mira la diferencia y el resultado que da si tuviéramos una opción de poner profundidad de campo. Realmente, esta profundidad de campo se la puse yo en Photoshop. Yo sé que el modo foto no ayuda en nada en un videojuego en cuanto a jugabilidad. Porque en un principio estamos jugando un videojuego. Es un plus. Un extra. Una cosa X que pudieron los desarrolladores no implementar en el juego. Pero entonces, ¿por qué hay una serie de misiones secundarias que te fuerzan a abrir el modo foto y a sacar fotos? Si tienes implementado un modo foto, por lo menos haz uno decente. No uno donde solo te deje mover la camarita 4 milímetros a la izquierda, a la derecha, atrás o adelante. Y no, no busco buscarle algo negativo a todo lo positivo que tiene que ofrecer el juego. Final Fantasy VII es un juegazo. Me ha dado momentos de gloria. ¡Por no! Pero a la vez quisiera llevarme un bonito recuerdo de lo que fue mi aventura en este juego. Como lo he hecho con la mayoría de juegos que tienen modo foto. Mira estas fotos de Red Dead Redemption. Y fue mientras iba progresando en la campaña. Final Fantasy VII merece un mejor modo foto. Y ojalá algún día, con alguna actualización, lo tengamos. Muchas gracias por ver el video. Mi nombre es Ferdinand. Y si te gustó el video, no olvides de dejar tu like.